7 años juntos, poniendo total dedicación a la creación y producción de contenido local y el rescate de los hechos más importantes de la comuna, nace Canal 23. Hoy celebramos nuestro séptimo aniversario y lo hacemos con un gran cambio para nuestros vecinos, disfrutar todo el contenido local en alta definición, gracias a la señal Full HD habilitada por nuestro cable operador TIC, además de una completa remodelación de nuestro estudio, cambios que se suman a la constante evolución de nuestro canal durante estos 7 años. Siendo fieles a nuestra misión de informar a la comuna y generar espacios locales de alto impacto, tomamos el desafío de crear el primer programa en la historia de nuestra comuna, destinado a conocer a cada uno de los candidatos a la elección municipal. Primera opción. De forma inédita, fuimos el primer medio local en transmitir audiovisualmente, en vivo y en directo, el minuto a minuto de estas elecciones. Con un despliegue humano y técnico nunca antes visto, estuvimos en cada local de votación y gracias a ustedes, también estuvimos en cada hogar de Chimbarongo, mostrando en sus pantallas la información que todos querían conocer. Estar en la noticia es algo a lo que no podemos renunciar, por ello este año logramos gestionar nuestra participación en diversos contenidos de interés nacional, el proceso constituyente, los debates presidenciales recién pasados y la difusión y exhibición de cine chileno. Estos siete años solo son posibles gracias a su preferencia y apoyo y queremos seguir estando presente en sus hogares. Gracias por hacernos parte de su día. Gracias por hacernos el canal de los Chimbaronguilos.